La selección mexicana quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 en los octavos de final. El sueño de jugar con el Real Madrid se le esfumó por completo al mediocampista mexicano Héctor Herrera. De acuerdo con el sitio Don Balón, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le cerró las puertas del equipo al elemento de la selección mexicana, al considerar que no se encuentra a la altura de los planes del conjunto merengue para la siguiente temporada. El nuevo técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, quien llegó al banquillo del actual campeón de Europa en sustitución de Zinedine Zidane, solicitó el fichaje de Héctor Herrera, al que llegó a dirigir en el porto de la «Primera Liga» de Portugal. Sin embargo, la respuesta del presidente madridista fue de un «no» rotundo. Héctor Herrera milita actualmente en el porto de Portugal. De acuerdo con Lopetegui, otros clubes importantes en Europa como el Barcelona y el Nápoles se han sumado al interés por contratar los servicios del futbolista mexicano, argumentos con los que trata de convencer a Florentino Pérez. Cabe destacar que previo al arranque del Mundial de Rusia 2018, Héctor Herrera estuvo en el ojo del huracán por la polémica a fiesta organizada por varios jugadores de la selección mexicana después del partido de despedida en el Estadio Azteca y a la que asistieron 30 escorts contratadas por los futbolistas. Herrera, quien actualmente se encuentra casado, tuvo conflictos personales a raíz de la fiesta e incluso hubo rumores de que tuvo la intención de abandonar la Copa del Mundo, pero que finalmente disputó como parte del once titular del técnico Juan Carlos Osorio. Cristiano Ronaldo y Llorina Rodríguez, llegan muy sensuales de Rusia 8 de julio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018, 7 de julio de 2018 o los seis estilos de tenis la coste de hombre más cool. 6 de julio de 2018 Rusia 2018, jugadores de Suecia fueron evacuados de su hotel, ¿qué pasó? 7 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 Brasil y Neymar se despidieron de Rusia y los memes no tuvieron piedad 6 de julio de 2018 Las mejores cinco máquinas de hacer abdominales para bajar la panza 6 de julio de 2018 Maldición mexicana, dejó fuera a Brasil del Mundial Rusia 2018 7 de julio de 2018 ¿Cuáles son los mejores suplementos y alimentos con hierro para 5 de julio de 2018 Afición de Brasil reprueba Actuación de Neymar en Rusia 2018 8 de julio de 2018 Las cinco mejores fajas Leonisa con costura invisible que no 4 de julio de 2018 Andrés Guardado y Javier Aquino, trolearon, a Neymar en redes sociales 7 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Fernando Hierro sale de la selección española 8 de julio de 2018 8 de julio de 2018